¡Bien! ¡Hola! ¿Qué tal más? ¿Dónde está recordad? Deja like y suscribíos a este canal. Vamos con la noticia de hoy. ¡Noticia de J. Jordi! Este personaje de verdad nos hace reír mogollón a todo el mundo. ¿Y qué ha dicho esta vez? Una de sus tonterías múltiples. ¿Qué ha dicho? Bueno, sabemos que ha ganado la Champions del Barça. Bueno, sabemos. Hay gente que no sabe ni que el Barça ha ganado la Champions femenina, porque el fútbol femenino, bueno, pues se interesa a poquita gente. Y este tipo de gente, J. Jordi, muchos más cuales, aprovechan este tipo de cosas para sumar Copas de Europa y ponerlas todas juntas y decir mira, tenemos más Copas de Europa que el Real Madrid, ¿no? Cuando, bueno, ¿qué querés que te diga, no? Creo que nos importa bastante poco la Champions del Barcelona femenino, ¿no? Al final, ¿quién ve el fútbol femenino? Yo no lo veo. A lo mejor vosotros sí, pero yo no. Y fíjate que el Real Madrid baloncesto también es algo muy bueno en Europa y tampoco lo veo mucho, porque al final no me gusta a mí, sinceramente. Solamente veo fútbol del Real Madrid y tampoco tengo mucho más tiempo para ver otro tipo de deporte, ¿no? Pero bueno, está este relato de, no, es que, jodeos, tenemos más Copas de Europa que el Real Madrid. Cuando el Real Madrid es que tiene baloncesto el fútbol y ahora tiene el fútbol femenino porque le toca tenerlo, básicamente, ¿no? Porque si no, no lo tendría. Entonces, me hace gracia, ¿no? Que estén intentando comparar ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues nada, que ellos sigan centrados en ese tipo de cosas. Nosotros tenemos final de Champions y ya está, oye, cada uno con lo suyo.